Hola, soy Julio Diana, en la red me conoce como JT Patry, les voy a hablar de Julio Juan Julio Juan Diana, así me encuentras, Julio, Diana, Diana, así, Julio Juan ¿Y tu logo es como una máscara, o roja? Sí, ahora tengo una, la foto de un niño alzado en Amazonas Bueno, como ven ahí dice, Intlato, María Candelaria, Los Cruzó y Taki Oncoy Estos son los nombres de algo muy parecido, si no igual Cuando una sociedad, un pueblo, una etnia, un grupo Se revela contra cualquier tipo de opresión En el caso de la guerra sagrada, estas rebeliones se fundan generalmente con un líder Uno o varios líderes Y a su vez, estos líderes, tienen una preeminencia sobre ellos por ser gente que está en contacto directo con la divinidad Son, no importa el nombre, son santos Nahuales, chamanes, chilames Esta gente está en contacto directo Y jalan, jalan al pueblo, a la sociedad oprimida Que se agrupa alrededor de ellos Porque él representa, es un espejo de todos sus deseos, de sus injusticias En estos casos específicos, vamos a ver La flechita para la derecha, me imagino yo Ah, bueno Vamos a explicar que es El milenarismo, mesianismo Como verán, dice Es un fenómeno especial de movimiento Socio-religioso Fíjense bien, socio-religioso Incepto en fenómenos múltiples que se construye En la intersección de la cosmovisión religiosa Cultural, histórica, política, económica y social De una sociedad, de una etnia, de un pueblo, etc. Y les puse uno de los cuadros que están en Mérida En el palacio municipal Se ve claro la rebelión De los Cruzó De la guerra de castas Y como verán Es muy ejemplar Que esté La serpente emplumada Representada La religión del invasor Aplastada Y bueno La violencia infinita que se genera En este tipo de movimientos Saben ustedes muy bien Que no hay cosa peor en este mundo Que una guerra religiosa Es la más salvaje La más brutal La más cruel La más despiadada que existe Paradójicamente, ¿no? Todo en nombre de Dios Por supuesto Porque los bandos están convencidos A diferencia de otra guerra Y otras guerras Están convencidos ¿Y cómo están convencidos de qué? De hecho podríamos decir que incluso Todavía hasta los 1900 Fueron muchas guerras Socioreligiosas Desde la independencia De lo que en México ¿Y qué me dices del Medio Oriente? ¿Te refieres a México? ¿Te refieres a México? ¿Hasta cuándo fueron las guerras? Yo contabilicé hasta Bueno, casi 1900 298 alzamientos armados en México Socioreligiosos 99% Casi 100% Promovido por nuestras naciones nativas O a latinoamericanas Y el 100% Bueno, 99% Dirigidas Por esas libres que les comenté Chamanes Santos Iluminados Nahuales Pero en México La más antigua Con levantamiento Es la de Bianca Viendo En Veracruz Y logra la libertad ¿En qué año fue? En 1600 Ah, pero lo que vi que yo conté Desde 1521 Hasta 1900 Hay un pequeño movimiento Antes de un indivisible Pero la que se da Y si llega a la libertad Es la de Bianca Sí Bueno, afroamericana Inclusive hay un líder ¿No? El Yanga El Yanga Se desconoce su nombre Ya el hijo Que es el que logra la libertad Hasta ahí Porque son como 30 años Están por ahí Pero Pero si la libertad De la zona Se le da Desde el primero No se sabe su nombre Pero el Yanga Que quiere decir el líder Que tiene mucho que ver con nosotros Creo que lo dijo Se ha estudiado muy poco La simbiosis afroamericana Que hubo y hay en México Solo Aguirre Beltrán Lo menciona en su libro En México En otras partes Y si hubo No le quedó de otra Porque muchos Esclavos negros Traídos por los europeos Se quedaron aquí Y se tuvieron que Que cruzar Si tenía rasgos De hecho Con respecto a nuestra plática Este cuadro Que también está por allá Por Mérida Nos dice mucho Observen la cruz La cruz es fundamental Para todos los movimientos Por lo menos del sur de México Y los rasgos son afroamericanos Si, si Afroamericanos Cadenas rotas Bueno Y explícanos por qué la cruz Bueno La cruz Este Significa muchísimas cosas Pero tenemos el Asis Bundi De los mayas Antiguos ¿No? Las ceibas sagradas Se acuerda que Tiene una forma así Y este Y el número 4 De sus extremos Tiene mil y una De sus interpretaciones Y por ejemplo Aquí tenemos Este La deidad energética De los Poxteca Yacatecutri Hay un Un dibujo Una ilustración famosísima ¿Se acuerdan? Del que está En una cruz De cuatro caminos Con su clásica Nariz En el Férez 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 Un guerrero Llamado Francisco Tenamastri Esto es El códice Teleriano Renensis Este En su página 41 Aparece Esta ilustración Que dice Muchísimas cosas Este hombre Se cree que empezó A guerrear Alrededor De 1530 Pero cuéntanos Su origen Porque él tuvo Una historia Antes De los españoles Si Si El tipo Ya Él fue O sea Él vivió Parte de los dos mundos En la agonía De la anterior Y Ya en la colonia Española De ahí Que lo hayan bautizado Francisco Tenamastri A él Le conocían También por Diego El Zacatecano Ya cuando andaba De guerrillero Subversivo Este Y también Le decían San Francisco Tenamastri Tenamastri No es un nombre En vano Significa Entre otras cosas Las tres piedras Del fogón Ustedes saben bien Que en nuestras comunidades Las tres piedras Son con las que se hace El fuego Se pone la olla Encima Etcétera Y tiene también Un sinfín De significados De por ejemplo El de la clase pasada De la trinidad Aquella famosa Las tres estrellas De Orión Etcétera O sea que Este hombre Tenamastri Este Aquí representado Desnudo Para demostrar La total diferencia Y rechazo A La civilización Pero eso te iba a preguntar Pero no significa Que ellos pelearan En cuero Algunos sí Algunos de su ejército Sí Porque ellos eran Cascanes Este Y en esta zona De la titra Les decían Chichimecas ¿Y eso qué tiene que ver Que no ponesse de ropa? Bueno Era una forma De demostrar Valentía Virilidad Y chocar de frente Contra Lo que venía de Europa ¿No? Esa Esa moral Que traían los españoles Y todo eso Estar completamente desnudos En contacto directo Con la naturaleza Ellos llegaron a A las puertas De lo que hoy es Guadalajara Eran Una fuente dice 15.000 guerreros Y otra dice Que 60.000 Pero Guadalajara Se defendió muy bien Y no pudieron entrar Bueno ¿Qué pasa con Francisco Tenamastre? Como es natural Es una persona Con un gran liderazgo Era un Nahual Tenía Ese manejo Ese vínculo Con la energía Con Con la percepción ampliada Este Que caracteriza A los líderes De estos movimientos Era un Nahual Y este hombre Sufrió En carne propia El salvajismo Y brutalidad De los españoles Hay que decirlo Con toda claridad No hay cosa más Horrorosa Y espantosa De lo que hicieron Esa gente Aquí En estas tierras Bueno Violaron Mataron Con la mano En la cintura Te asesinaban Entonces inventaron La encomienda Te encomendaban Un grupo de De indígenas Eran esclavos De buena onda Te encomendaban Cuidamelos Cuidamelos O sea No Este Pero eran Brutales Tanto que No quedaba de otra Que levantarse O morías O te levantabas En armas Daba igual Morir en cualquier lado De morir de hambre Francisco Teramaste Tuvo Un par de hijas Violadas Asesinadas Y al final Este se levantó En armas Y lo siguieron Esto ocurre ¿Se acuerdan De las clases Que hemos visto De calendario? ¿Ya vieron? Aquí dice 1541 Si lo ven ¿Qué año es? ¿Alguno casa Que no se alcanza de aquí? ¿Uno casa? Yo veo que son más de uno No, digo ¿Alguno? Ah, uno Diez casa Diez casa Si sabemos Que es año Porque viene En un En un marco ¿No? Y 1542 Obviamente ¿Qué fue? 11 Conejo Obvio ¿No? Sí Pero tiene un error Ahí de espetura No, ese sí Está completo Sí, sí Pero tiene un error El tranquilo Cometió un error Sí Se copió dos puntos ¿Cuántos hay? Hay nueve nomás Ah, es cierto Sí Yo creo que Cuando lo Ya después se arregla Lo Lo hicieron Para los libros El que lo copió Lo copió Entonces Aquí tenemos Este hombre Es el Virrey Mendoza Ellos pusieron Una Tusa Mentusa Tusa Tú Tú de Tular Y Tusa De la Tusa Para decir Mendoza Mentusa ¿Eh? Lindo, ¿no? Acuérdate que En Nahuas es Tosa En esa época Tosa Tosa Mendoza Mejor todavía Mendoza Exactamente Y este Hay un río Este se llama El Cerro del Mistón Está en Zacatecas Significa Cerro del Gato Este Este hombre Que es Paco De la Mastra Francisco Tiene un águila Aquí abajo Esto representa Que era un hombre Elevado, ¿no? Para ellos Por acá tenemos Un padre Lo que pasa Que el Virrey Mendoza Se trajo un ejército La historia Estuvo así Primero llegó El Niño de Guzmán Que fue el conquistador De lo que hoy es Jalisco Un criminal terrible Pero terrible Perreaba Que no es El baile De los jóvenes Ahora Sino que Sotaba perros hambrientos Sobre indígenas Desnudos Lo que hace ahora El gordito allá De Corea del Norte Este Empalaba Le ponía palos Y los clavaba Por la parte de atrás A las personas Bueno, un salvaje Y no pudo Con los cascanes Liderado por el Tenamastre Y llamó al Virrey Mendoza Este Mendoza Trajo alrededor de 25 mil guerreros ¿De qué hernia? Nativos Vinieron a pelear Unos 500 españoles Y todos los demás guerreros Entre ellos Mexicas De la élite mexica Ya al servicio De los españoles Sí, porque estuve viendo Un códice Que era mexica Pero llevaba el estandarte De la vida Que eran los que más recibían Este El salvajismo De los cascanes Porque hermanos Peleando contra uno Como que no, ¿no? Especialmente Los mexicas Eran Muy apreciados Para ser agarrados Porque Tiene mucho tiempo El antidecnostica Que existía En todo el país Bueno Fíjate Hasta 1550 Seguía Antimexica Bueno Este Y este señor Que está aquí Es Alvarado ¿Se acuerdan Pedro de Alvarado? Tonatiuh Ya vieron, ¿no? Ahí está el sol Que lo nombra Tonatiuh Entra una coronita dorada Porque era muy rubio Lleva ojos azules Entonces era el sol Otro criminal de guerra Fue el que hizo La matanza De la noche triste Algo terrible, ¿no? Terrible Pero eso no fue todo Cuando fue allá al sur Él conquistó Lo que hoy es Guatemala Y también hizo la matazón Espantosa Pero ahí encontró Su horma Atacando el cerro Adelante de él va Un tal Lordaz, creo Este A caballo Y había mucho lodo Y él va atrás Caminando Y el caballo Se va para atrás Y lo aplasta Alvarado Yo creo que le ocurrió Debido a que Estuvo una semana Completa en agonía Yo creo que le ocurrió Lo que llamamos Entallamiento de víceras Porque el tipo No sobrevivió Estuvo una semana En los dolores Más espantosos Que puede ocurrir Este Y murió Entonces Dicen que fue Teramastri El que Mató al varado ¿No? Muy bien ¿Qué pasa? ¿De dónde salió Esto de Teramastri? Este es un monumento Que está en Guadalajara Paradójicamente Hay unos zacatecas También estuve Este está en Guadalajara En un barrio De Guadalajara Una colonia Que tiene muchos Náticos En medio marginal Pero se ve muy interesante El monumento Para la zona Que es muy pobre De la capital Aquí está Miren esto En 1541 Se convoca una reunión En un sitio Llamado Traxicoringa En el bar Participan los caciques O jefes máximos Para tomar un plan De acción Contra la opresión De los invasores De estos jefes Estaban Siutekutli Que era de Juchipila Petacatl De Ejalpa Tenquitatl De Taltenango Y Tenamatre Era Michica Si por ejemplo Petacatl Venía de Nayarit Pero observan algo Los nombres son nahuas Si La preeminencia Del náhuatl Era de Guadalajara Exacto A esta reunión Bueno A esta convención Se le llamó El Estado Mayor De los Nahuares Así se le llama Estado Mayor De los Nahuares Algo sorprendente Se conceba la frase En el nuevo En el mismo modo Que se lo pusieran En español ¿Cómo se dice Estado Mayor ¿Cómo se dice Estado Mayor? No sé Que será A ver Si investiga Por ahí Puede ser Nahuaatatoca Nahuaatatoca Puede ser Sí Bueno Los archivos De la Inquisición No está Bueno Se destaca La presencia Y liderazgo De Francisco Tenamaste Que era de Nochistlán Nochistlán Todavía existe Fíjense Que me llaman Noch Tiene que ver Con La tuna Con Chistlán Y como Ya vieron Que en el Cerro Había muchas tunas Entonces pelearon Bueno Este Ahí le decían San San Francisco Por Nahual Por Nahual Era un hombre Que tenía Ciertos atributos Y Diego El Zacatecano Eso si no No me explico Porque Un apodo Sería para poder Entrar a los pueblos Y eso A él le llama El primer guerrillero De América Hay otros Pero podría ser El primer guerrillero Porque estaba Organizado Como guerrilla Células de tres hombres Nada más Si Que Esta tercia No conocía La otra tercia Inclusive Entre los tres Casi no se conocía Solamente El líder Conocía De los dos Pero los otros No se conocían Inclusive entre sí Se le llamaban Las partidas infernales Se le llamaban Las partidas infernales De las células de tres Y los múltiples de tres Exactamente Era impenetrable La escase Ahora Esta reunión Tuvo una danza Premia Hubo una danza Ahí Dirigida por Brujas Y hechiceras Lo puse Como lo ponen Los españoles Bruxas Y hechiceras ¿Ese por mujeres? Mujeres Las mujeres Dirigieron esa danza Y esa Estado Mayor De los Nahuales No dan nombre De ninguna Pero eso demuestra Esa pequeña frase Demuestra También la preeminencia Y el nivel De las Nahuales Mexicanas De esta reunión Se genera Una frase famosísima Intlato La palabra Y un texto Que va a servir Como un mantra De guerra Ahí está Se los muestro Paco Pelea mucho Y diez años Después Se entrega Al Virrey Mendoza Va Ya no quiso Quiso evitar Más masacres Le dieron buenos golpes A los españoles Pero al final Se cansó No sé qué pasó ahí Y se entrega Y fíjense Es tal Su preeminencia Es tal Su estatura Como líder Que no se atreven A ejecutarlo Cosa que lo hubieran hecho En un momento Mejor Se lavan las manos Y lo mandan En grillado Hasta España Para que la corte Decidiera ¿Saben qué? Arreglense con estos Friados Yo creo que pensaron Si lo matamos Va a ser peor Van a echarse arriba De este reo Y va a ser Pero una pregunta Espérate Hablanos más ¿Por qué usaba La frase Intlato? Bueno, claro Si no también La ¿Cómo se llamaba aquí Al rey Emperador? ¿Cómo se le llamaba? El que El que transmite El gran hablador El gran orador Mejor dicho ¿No? El que transmite La palabra Es energía La palabra Es fuerza La palabra Bueno, la palabra Es un arma Exacto Es un acto De voluntad Los cristianos Tienen El principio Fue el verbo ¿No? Eso es Entonces Ese movimiento Es la palabra Y fíjense Este Ellos le llamaban Los españoles La palabra infernal La palabra del diablo ¿Por qué? Porque incendiaba Esta gente llegaba Villa por villa Pueblo por pueblo Y expresaban La palabra Y todo el mundo se alzaba Todo el mundo se levantaba Todo el mundo lo seguía Era infernal Para los españoles ¿Te llamaban la palabra? A su sistema El sistema A su religión El movimiento Inclato Este En cierto modo Nosotros Estamos siguiendo ese movimiento Nosotros expresamos La palabra Ya en un aspecto Cultural Espiritual Nada militar Nada militar Es guerra del conocimiento Guerra espiritual Que todavía continúa Bueno Se entrega Y lo mandan allá a España Fíjense que con Estuvo encerrado Con Bartolomé de las Casas Que casualidad Maravillosa Y entre ambos Rescatan Redactan un texto El cual Se le considera Un canto de libertad Y de los derechos humanos Es la primera declaración De derechos humanos Sí Por escrito Lo redactan en náhuatl Y en español Para el rey Creo que era Felipe ¿Y se conserva el texto en náhuatl? En náhuatl no Pero en español Sí Habría estado Bueno En náhuatl Miren De aquí salió Este Una frase tipo mantra Que Fíjense bien El lema de guerra Iban a la guerra Ahora sí O tú O yo O sea Sin cortapisas De hecho Es una actitud Que deberíamos tomar todos ¿No? Para cualquier cosa Que aprendamos O la lucha Contra un mal hábito Por ejemplo Si eres un mal hábito Bueno O tú o yo Y lo terminas Lo llevas al altar De los sacrificios Julio Pero hay otro asunto Que me gustaría Que nos platicaras Es Hasta donde yo percibo En realidad No fue la guerra Contra España Fue la guerra Contra el cristianismo Porque ellos Antes de evitar La guerra Se lavaban la cabeza Para lavarse Para un tipo cristiano Se exacramentaba Muy bien Muy bien Este La guerra Como dice Frank Nació primero Militarmente Sí Era entre el Estado Por la El salvajismo De la opresión ¿No? Pero Se fue extendiendo Hacia lo espiritual Se dieron cuenta Que junto con los militares En la opresión Estaba El clero ¿No? Los padres Que eran ahí Por ahí Eran dominicos Este Tenían Esclavos Violaban muchachas Derechos de eternada ¿Conocen los derechos de eternada? Muy bien Muy bien Este Y se dieron cuenta Que La doctrina Que traían De amor Y de sacrificio Y de moral No la cumplían Entonces se dieron cuenta Que El espíritu de ellos Lo antiguo El de los grandes maestros ancestrales De los abuelos Este Tenía que ser Vuelto a A retomar ¿No? Como un enfrentamiento espiritual Esto es lo primero Que tenían que hacer Era quitarte Este La mancha Del bautismo Católico cristiano Entonces Simplemente Hacía una ceremonia Te lavaba La cabeza Y ya Ya estaba libre De aquel bautismo ¿Cómo lo llamaba El ex sacramento? Olmos ¿Te acuerdas de dónde? El padre Fray Andrés De Olmos Hizo Un librito Maravilloso Yo lo tengo Que habla De los ex sacramentos Y dice que Todo eso estaba dirigido Por Ya saben Que no Por el diablo Este De hecho Fue un error terrible De la iglesia Y de él Porque ese libro Sirvió Para todas las sectas Satánicas Sirve para documentarse Muy bien Entonces Ellos Se lavaban la cabeza Y ya no eran más Ni Francisco Ni María Ni José Ni nada de eso Eran de la Mastra Y se volvían a usar El tonal De su nacimiento Si se fijan Ya es una guerra Espiritual Una guerra De conocimiento De sabiduría Una guerra Y es bien Que esas guerras Son de O tú o yo Ahí no hay Ahí no hay manera Ahí no hay manera Ashkan Keman Tehuatl Snehuatl Porque quisieran Decirle que no era Racial la guerra Porque había blancos También por el bando De la Mastra Ah no no Por supuesto Muchos españoles Se pasaron con ellos Sí Porque los españoles Primero empezaron A amar esta tierra Y segundo También eran Salvajemente Oprimidos China es un español Pobre Y más por la Inquisición Y todo eso Bueno Aquí está Una parte De la carta De don Francisco De Namastre Tatuán Tatuán es gobernante De la Provincial De Luchistrán Y Jalisco He sido enviado A estos reinos De Castilla Preso y desterrado Solo Desposeído De mi estado Y señorío Y de mi mujer Quiere hijos Con suma pobreza Y sed Y hambre Y extrema necesidad Por mar Y por tierra Padeciendo muchas injudias Y afrentas Y persecuciones Esto parece Desde ahorita Al siglo XXI ¿No? No ha bastado Haberme hecho Los españoles Tantas y tan muchos Y no increíbles Por hombre Del mundo Daños irreparables Haciéndome guerras Injustas Cruderísimas Matándome en ellas Muchos de mis masallos Y a mis parientes Y deudos Así empieza la carta Al rey La lucha legal De Tenamastre No tuvo un final claro No sabemos Qué pasó con él Hasta ahora Qué pasó con esa carta Si la ligeron Pero lo que sí es verdad Es que reivindicó Más allá Del derecho humano Fundamental A la tierra Y a vivir en paz Tenamastre Reivindicó El derecho humano A la rebelión En caso de amenaza O despojo La servidumbre impuesta A quienes son Gente libre Es contraria A toda natural justicia Fíjense esa frase La servidumbre impuesta Va contra la natural Si tú eres aplastado Mimido Perseguido Exiliado Por tus ideas Es antinatural Hacerse fuertes Por defender A sus propias vidas Y a sus mujeres E hijos Según que Dios Y la naturaleza Conceden Esta defensión Natural Inclusiva A las bestias Si aún las bestias Se defienden El hombre ¿Por qué no? Esto precede A la revolución francesa Y a cualquier derecho humano Conocido Y por conocer Excelente ¿No? Francisco Tenamastre Grábenselo Y Coméntenselo A sus Familiares A los chiquitos Por ejemplo Porque es un Personaje histórico Que no está En ningún libro De la CEP En México Y que es una de las guerras Más grandes De Sinaloeste Increíble 20 años resistió A los españoles Y mil y una Crudelísima Imagínese Crudelísima Quizás no encontró La palabra correcta En español Pero en agua Hubiera estado mejor Esa palabra Me gustaría saber Si está en agua ¿Es escrito De donde lo tomaste Del libro De los espontilleros De Tomemastre O de donde Es mi libro ¿No? Si Se llama La flecha en el blanco Consíganlo ¿Está bueno? ¿Pero es el de León Portillo? Miguel León Portillo Bueno Pero hay que seguir buscando Porque puede que El documento en agua Exista en algún lugar ¿Eh? Se avanzó solito ¿No? Te faltó una frase ¿No? No Oye No creía que esa chiquita Era María Candela Yo me la encontré Y le pareció Así sería ella Esta Esta muchachita Era una Una macuala ¿Oyó hablar de ella? Sí, pero si vieron La película de María Félix ¿Verdad? Sí Con Tizoc ¿No? Oso de Oro Oso de Plata En Berlín Muy bien Yo me la imagino así Tenía 12 años ¿Cómo ver? Y levantó A 70.000 guerreros Ella le llamaban Llegaron a llamarle La Juana de Arco Mexicana Ella hablaba directamente Con la Virgen de los Patrocinios Virgen de los Patrocinios ¿Y eso qué es? La trajeron Unos piratas holandeses Trajeron unas estampitas Y llegó una estampita De ella A las zonas de Virgen de los Patrocinios En Cancuc Piratas holandeses Por Campeche Habrán entrado O por Veracruz Quien sabe Y esa estampita La Llegó a ella Y ella empezó a hablar Con la Virgen de los Patrocinios Y la Virgen le dijo Esa religión Que se dice cristiana Es falsa Es criminal Es una porquería Acá ven Pero acabamos también Con los templos No, los templos son de ustedes Ustedes pueden Ustedes si me siguen Van a hacer misa Y ustedes ¿Quiénes son sus sacerdotes? Ella tenía Tres o cuatro líderes Sacerdotes Vaya Son de Cancuc Que hasta ahorita Bueno, tiene Esto fue en 1712 Saquen la cuenta ¿Cuántos añitos? A 2012 Rápido ¿Trescientos años? ¿Trescientos años? No hay ningún padre En esa iglesia Ah, sí Y toda la zona Pero hay iglesias Y tú vas ahí Y hay misa Todo dirigido Por sacerdotes mayas ¿En la misa es el maya O en la espalda? En la dos Pero muy interesante La misa Bueno, aquí me la imaginé A María Candelaria A 12 años Fue perseguida Ferozmente Lo primero que hicieron Ya saben La brutalidad De la guerra religiosa Acabaron con todos Los padres de la zona Con los blancos Que no se quisieron Pasar al bando de ellos Pero la represión También fue Témica A los 12 años Lideró Un movimiento Milenarista O mesiánico Con profundas Raíces cristiano-católicas Aquí no podemos A ella Criticarla Ella estaba Inmersa En su plática Con el Nahual A través de una herramienta Llamada cristianismo ¿Está bien? Cualquier herramienta Religiosa Bien llevada Estás en el Nahual A raíz de una serie De estampitas De las brigas Del patrocinio Se rehusaban A recibir misas Del cura De la localidad De Cancuc Y en 1712 Se levantaban Almas cerca De 50.000 nativos Esta pequeña Era vidente De hecho Se minocaba La veían en varios lugares Al mismo tiempo Etcétera Algo fabuloso Ya saben que Todo se mezcla ¿No? El tonal y el Nahual Siempre van de la mano La serpiente Y la pluma Supongo que era ensoñadora Por supuesto Y se colaba Ella Se recostaba Y soñaba Era un chilam Una chilam Y bueno Se comunicaba directamente Con la divinidad Y procedía de acuerdo A sus comandos U órdenes Después de ejecutar A todos los españoles De la localidad Especialmente a la curia Efectuaron misas solemnes Por supuesto Con muy marcados tintes De la antigua religión Invocaban a La diosa del maíz Mayra Ischel De la luna Ischel tenía un santuario De peregrinación En lo que hoy es Cozumel Pero peregrinación En serio De hecho La imagen De Ischel Hablaba Después se descubrió Que tenía un túnel En unos escalones Se paraba un sacerdote Y hablaba con ellos Y fíjense Tan lejos Que está Cancuc Y hasta ahí ¿No? Según documentos Oficiales católicos La rebelión Fue brutalmente Aplastada Todos sus líderes Fueron ejecutados Sumariamente Y se aplicaron Severas penas A los combatientes Que sobrevivieron Bueno Penas espantosas María Candelaria Nunca fue hallada Ojo Nunca fue encontrada Para subsanar esto Y yo vi ese documento La curia Pidió un documento En el cual Se afirmaba Haberla hallado muerta Y estaba embarazada Y ya comenzó Dejaron la guerra Y ya No sé Y ya están 12 años Embarazada O sea Una Poseída por el demonio ¿No? Pero Ese movimiento Permió tanto Que a 303 años Todavía No hay influencia Del Vaticano Vamos a decirlo así En todas esas comunidades De hecho Recientemente Se descubrió Que en vez de usar la Biblia Cuando ya no hay Visitantes Usan el albá Que es una versión De los chinos En vez de pibes Pero Alba a un visitante A más tarde Cuando a un visitante Saca la Biblia Para allá voy Para allá voy Aquí tenemos Bueno ¿Alguna pregunta Sobre María Candelaria? ¿Habrían oído hablar de ella? ¿No fue el Espíritu Santo Que la embarazó? ¿Ella? No Ella no ¿Perdón? Que si no fue el Espíritu Santo Que la embarazó No De hecho Es una mentira Y fíjese Que pensamiento El cristiano católico De la época Por no mencionar El actual ¿No? Estaba embarazada Como una acusación ¿Se fijan? Claro Era mala Inmoral Aparte de rebelde Y seguidora del diablo Es para acabar Una guerra Que ya no tenía sentido Y eso no ha cambiado No me imagino Bueno Aquí saltamos un poco más Al sur Y vamos con los cruceros Estos fueron los que Los que encontramos Esta gente todavía está viva Allá vamos Aquí hay una foto Muy muy poco O sea Que se dejaron sacar Ellos Ellos pelearon Contra todo el Estado mexicano Contra el ejército mexicano De hecho La llamaban los mexicanos Ellos eran los cruzó Los de la cruz La cruz se convirtió Como vimos En aquellos primeros cuadros En lo más importante De hecho lo es El símbolo más importante Es el OM Es la cruz Es el triángulo del ojo De los Illuminati Es la cruz Es lo más sagrado Porque es muy antigua Es el Axis Mundi Es la unión del cielo Y la tierra Bueno Podemos estar horas Hablando de la cruz Ustedes lo entienden perfectamente Ahí la tienen Este Vean bien Esa Esa Es una firma Lo que hay en la ceiba Ahí está la ceiba Miren Este Acuérdate también Que la cruz Ella le llaman Ic 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 significa Ic Claro También es Cortar la ventana ¿No? Como paso a otro A dirección Claro Sí, sí Es una puerta La cruz Es el enlace Entre el cielo y tierra Inframundo Este Porque Como está Enterrada Que vas al cielo Hacia ella El plano vertical Horizontal Tonal Inahual Este Es infinita En la cantidad De interpretaciones Y curiosamente Su forma Es como la cruz Pero no solo Que le falta La parte alta No es como una T Sí, sí, sí Puede ser como T O como X O como Cruz de San Andrés O como Esa Más adelante Les voy a contar Que esto es una firma Es una firma Un personaje Esto todavía existe Esto es Xcacal Guardia Así se llama Que la cruz Venía un pedacito De cosita Así ¿Saben? Y ese es el altar Este Tengo una duda Yo mismo tengo una duda Vamos a la guerra De castas En 1847 Y hasta 1901 Duró la guerra De castas Floreció la guerra De castas Una guerra Profundamente permeada Por lo sagrado Aquí los líderes Hablaban con la cruz O la cruz les hablaba O sea que Hablaban con el Nahual ¿No? Aquí tenemos Algunos líderes Florentino Chan Jacinto Pat José Venancio Peque Cecilio Chi Y Manuel Antonio Ayer Sobra decir Que estos hombres Eran considerados Nahuales O Guays Ellos le llamaban Winak Nahual Winak Nahual ¿Qué es? Hombre Nahual Hombre Nahual El endiosado El que habla con Dios Este Cecilio Chi Por ejemplo Funda un estado independiente Cuyos ciudadanos Eran conocidos Como los Cruzón Junto con Venancio Peque Como en toda guerra Y aunque fuera sagrada También hay divisiones Son 50 años Hay desgastes Hay formas de penetración Del enemigo ¿No? Lo vamos a ver Un poquito más adelante Más tarde Se llamaría Este estado Chan Santa Cruz Y ahorita se conoce como Felipe Carrillo Puerto Ya no es Chan Santa Cruz Pero los Intrato ¿Se acuerdan los Intrato? Sí Llamados Cruzó También se llamaban Maseualot Los Maseuales Los pobrecitos Los merecidos Los que tienen merecimiento Oye Ellos si le llaman todavía Chan Santa Cruz Se entregaron el estado En 1901 Pero la oficialía Se mantuvo hasta 1912 Porque entonces Hubo un metropólogo Que les tomó fotos A los oficiales Todavía de Maya Y con unos Colgantes En la izquierda Y después se fueron A la serpa Realmente Sí, sí, sí Ellos Mantuvieron La parte militar Pues la perdieron De hecho Se extendió por varias décadas Fueron 50 años de guerra Una serie de influencias Que hubo Que ahorita les voy a contar Una de ellas Por ejemplo En 1931 Quintana Roo Desaparece ¿El estado? Sí, el estado Y se queda Se quedan con él Campeche Y Yucatán Y en 1935 O en la ser Quintana Roo Pero es Es Reflejo De la tremenda Guerra interna Sagrada De la guerra de castas Las divisiones Los mayas Jamás se rindieron No perdieron La guerra de castas No se han perdido todavía No O sea La guerra de castas Continúa Dicho movimiento Se apoya En un libro Escrito por un chilán Llamado Juan de la Cruz Peque Este libro Se llama Proclama de San Juan de la Cruz Santo Almatán Almatán Este hombre Este Se recostaba a dormir A veces en el techo De las De las casas de paja Y hablaba con la divinidad Regresaba De su trance Y escribió ese libro Que estuve viendo Algunas cosas El libro está muy interesante Es muy difícil de conseguir Es una versión De hecho Es el que te leen ahora Los que están Los cruzones Que existen Que están en la selva Del sur Ellos te lo leen En una ceremonia Muy interesante Que hacen Este Para Este hombre Esa proclama Porque hizo varias La firmaba Con tres crucecitas Ya vieron el dibujo ¿No? El que hizo El dibujo anterior Recuerda A San Juan de la Cruz Peque Hubo tres casicazos O cabeceras De este movimiento Cuyos integrantes Son llamados Masualo O Cruzón El principal es Xcacal Guardia Y le sigue Chan Santa Cruz Pero ya sabemos Que Chan Santa Cruz Se llama Felipe Carrillo Puerto En cambio Xcacal Guardia Existe todavía Existe todavía Y está dividido Exactamente Como en la guerra de castas Aquí me lo acabo De encontrar Sus divisiones Son militares Tiene un consejo De sacerdotes mayas Algo extraordinario Bueno Pero hubo dos libros Más que también Inspiraron A estas gentes El Sermón de Chumpú Y uno desaparecido El libro de Shosheng Shokeng Shokeng Está desaparecido Imagínense Lo que debe traer eso Actualmente El movimiento Cruzón Está más vivo Que nunca Pero tiende A desaparecer Debido a la indiferencia De los jóvenes Poco a poco Los ancianos Están tratando De hacer sobrevivir A los cruzó Estableciendo iniciaciones Y alianzas Con no mayas Con blancos Con extranjeros Con lo que sea Ellos quieren Sobrevivir Y se ve que La cruz Todavía les cambió El comando O desaparecemos O hacemos alianzas En los pueblos De Quintana Roo Y Yucatán Se les puede ver A estos sacerdotes Cruceros Como personas comunes Y corrientes Pero se siguen reuniendo Dentro de la selva Y en pirámides Oye Te quería decir algo El libro está extraviado Para la antropología Ah claro Pero entonces Algunos lo tienen La familia Por allá No, no Este libro Seguramente Lo están consultando Talmente Los cruzó Los más igualó Bueno Este Algo sobre Lo que acabo De comentarles Si Si Perdón A mí me quedó Me tiraron O sea Este movimiento Cruzó Está dentro De la guerra De castas Bueno Oficialmente La guerra De castas Terminó Pero el movimiento Sagrado Espiritual Cruzó Sigue vivo Continuó Pero digamos Cuando sucede La guerra De castas Cruzó Está al interior De la guerra De castas Al revés La guerra De castas La convocaron Los cruzó Bueno Pero ellos Bueno Observación Me hiciste Ver algo Claro Al contrario De la máster Que fue Primero Militar Luego Espiritual Esta fue Espiritual Y se Estirió A lo Militar No había De otra Porque fueron Agredidos Este Otra cosa De los cruzó Los cruceros Yo quiero saber Menciones Tres 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 No se sabe Probablemente Este En Chilames En libros Libretas Que aún no conoce La academia Ahí debe estar Y la situación Física Geográfica Debe ser Adentro De la selva Inclusive Cerca de Las tierras Altas Mayas Son La zona Mexicana O Son Las tierras Bajas Las altas Son La mexicana La tierra Baja Son La guatemalteca No Alta En qué sentido Así le llaman Tierras Altas Las lomas Son para la parte De Guatemala Y Probablemente Este hacia el lado Guatemala Tierras altas Porque así Dice La tercera cabecera Está por las tierras altas Entonces ya para allá Para el Petén Una zona casi Salvaje y virgen Por suerte Otra cosa Porque voy a saltar A un movimiento Cruzón Sudamericano Del Tahuantinsul Oye pero antes Me gustaría que Vicente Lo contara Porque los Cruzón Hablaron con él No me digas Cuéntanos algo Vicente acaba de hablar Con Cruzón Reales Hace tres años Cuenta Cuenta Hasta donde ellos Te dijeron Que podías Contar Sobre todo ¿Por qué no se pueden decir Las cabeceras O los lugares Donde están Es que básicamente La gente sigue hablando Sigue haciendo Sus rituales Sigue con sus cuentas Calendéricas También Entonces Hay sitios Que ellos todavía Les guardan Como santuarios Entonces Si dan aviso A la gente Y aparte También los turistas Empresarios Y aparte Bueno ellos Están acostumbrados A vivir en guerra Desde hace mucho tiempo Entonces por esa Por esa razón Este no se dan A conocer Esos recintos Pero Y es muy interesante Esas personas Hacen una labor Este Ejemplar Porque preservan Su identidad En condiciones Este muy Muy complicadas ¿No? Y es lo que Teniendo uno todo Este Acceso a la información Este Oportunidad para ir De un lado A otro Este Que es lo que Estábamos haciendo A nadie me llegó Mucho en ese sentido En el que Esa gente Con muy poco Están Aguantando La presión Este Social Económica Este Y demás Y como que Me quedó En la reflexión Y nosotros Que podemos hacer Y otra cosa No solo es que Preservan los sitios Físicamente Del barajuste Del turismo De toda esa cosa Que se forma Y preservan Varias cosas Están haciendo Una labor muy fuerte Pero La verdad Bastante clandestina Pero Ellos están abriendo A gente No maya Porque Los jóvenes Se van a Estados Unidos Ya están Inmersos Se van a la capital Etcétera Y están sufriendo El ataque De los Evangélicos Y la penetración Esa Cristiana evangélica Este Míri Que bien Si Si Este En un curso Que tomé Se hablaba mucho De Canek Pero Canek No era una persona Moría y lo mataban Llegaba otro Canek Era como un linaje Y que Cuando estaban peleando Con ellos Eran tan respetuosos De sus fechas Y todo Si era tiempo De sombrado De alguna Ceremona No sé Si sea ceremonia O ritual O que tenían Que de repente Pum Se iban a la cena Donde está Que estaba en la guerra Y quedó suspendida Hasta que ellos Que saben Cuando volvieran Pero si ellos Tenían otra Otra fecha Importante Para ellos Donde no tenían Que estar ahí Sino con la tierra Se regresaban Entonces Era A las seis A las Los Canek ¿O qué no nos habla Un poco de Tadinsá? Tadinsá? De Ah, sí Sí, es un gran tema Sí, conozco Yo dos Canek Estuvieron Carne y sangre Uno Jacinto Canek Un enorme líder Un Nahual Un hombre Extraordinario Este Y el otro Fue Un Canek Muy antiguo Este Maya auténtico Itzá Se llamaba Bueno, obviamente Canek Y este Peleó contra los españoles Mantuvo la zona Del Petén Donde está Esta ciudad Tadinsá 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 Hasta que al final Este Sorprendentemente Bueno, no tan sorprendentemente Fíjense Como dijo Rosita Cualquier movimiento Esto que les comenté Está asignado Por el calendario Por las fechas En su momento exacto Por los augurios Por el movimiento De la rueda calendárica Estamos aprendiendo De los 20 signos Y los 13 ¿Eh? Los 13 números Nada se hace al azar Todo está asignado Arqueoastronómicamente Hasta los desplazamientos militares Hasta la forma De hacer la guerra Entonces Iban a las mil Para plantar Y regresaban a la guerra Y así Eso ocurrió inclusive En la noche triste Y la noche victoriosa Que fueron dos noches distintas Eso fue muy difícil También Ocurrió en dos En dos veintenas distintas La noche triste Fue una veintena Y 39 días después Fue la noche victoriosa Todo el mundo cree Hasta ahora Que fue la misma noche No Pasaron dos veintenas exactas Y eso dio tiempo A que regresara Cortés De ya del sur Y eso explica Como Si Cortés estaba Nuevo del sur Tardó 40 días Sin llegar Lo esperaron 39 días 40 Y lo atacaron Pero bueno Me fui para allá Todo estaba asignado Por el calendario Que es sagrado Sobre lo que él decía De que tiene miedo De la penetración Eso ocurrió En 1915 Resulta que esa zona De los Chan Santa Cruz Xcacar Guardia Etcétera La zona La zona de los Cruzó Es riquísima En resina ¿Sí? De hule Y también De la fabricación De chicle En 1915 Este Un líder Cruzó Es comprado Llamado Francisco May Y él Agarra Esclavos A los propios Mayas Siendo un líder Maya Y solamente En un año Hace 40 mil pesos Imagínense 40 mil pesos En 1915 Y empieza A tener Enormes ¿Se hace un empresario? Se hace un empresario El ejército Había abandonado Chan En 1901 Pero regresa En 1915 Pero Se hace Mundial Esta resina Este oro blanco Y llegan A toda esa zona Sirio Libaneses Chinos Coreanos Este Norteamericanos Eh Árabes Y se meten A la selva Empiezan a Violar todos los sitios Al lado de los mayas Y hay un tráfico Tanto es así Que en 1918 Sacaron Dos millones De kilos De resina De esa zona Muy bien Entonces Esa es la penetración A la que ellos tienen miedo Este En 1929 Se Consolida La presencia militar Del Estado mexicano Y Los cruzó Se van A Subterráneo Los subterráneos No subversivos Porque no efectuó Las acciones militares Pero si En franca rebeldía Ya de sabiduría De conocimiento Y de espiritualmente Hablando Y resistencia cultural Hasta ahorita Este Por cierto En Xcacal Guardia Hay un cenote Un cenote Y de ahí Le pusieron el nombre ¿Qué significará Xcacal? Pero bueno Bueno Nos vamos al sur En Sudamérica Aquí tenemos La imagen De un padre En la iglesia Ya ven que trae Inclusive Hasta el rosario Estaba molestando A unos Este Incas Descendientes de Incas Porque Estaban efectuando Algo llamado El Tachioncoy Era una danza A los danzantes De actual Les gustaría saber eso Era una danza Enorme Que agrupaban Más de 5.000 personas Al mismo tiempo Y la iglesia Empezó a ver Así como veían Con malos ojos Los temascales Y también la danza ¿No? Este Empezaron a ver No, no Esto no nos gusta Esto no traslada Conocen La cos dance La danza fantasma De los hermanos De allá De Norteamérica No Algo igual Se inventó La danza Fantasma Miles de Lakotas Lakotas Cheyennes Se reunían A bailar En la pradera Y pum Que le caen primero Los mormones Creo Y después Las iglesias Porque Era subversivo Fíjese Reunirse a danzar Es subversivo Oye Si me permitan Un Pero hay algo ahí Sí, claro Go dance De Igual que Tachioncoy Era el nombre Que le daban Al concilio Exacto Porque antes En Norteamérica Había 5 naciones Pero ya por la penetración Se unieron Y a eso Le llamaron Go dance Ese concilio Estaba en el centro De la danza Reunido La danza Estaba en los alrededores Lo mismo con el Tachioncoy La gente de Tachioncoy Es lo mismo Se reunían A danzar Para Pelear Y hacer Movimientos Espirituales y militares En contra En contra De los españoles Y le llamaban Enfermedad De baile ¿Saben? Le llamaba Tachioncoy Le llamaba La enfermedad Del baile Enfermedad Inflato Era la palabra Infernal Ya me impone La danza Fantasma Muy bien La danza Fantasma ¿Por qué se llamaba Se llamaba Go dance? Porque Era alusiva A los espíritus Exacto El nombre se lo dieron Seguramente tiene un nombre De la coca O trivén O algo así Está abajo Pero el nombre Se lo dieron Los norteamericanos Los criollos Los blancos Pero originalmente No le llamaban Sí No sé qué nombre En lengua nativa Fía así Espiritual Pero una traducción Después de otra Termina con Danza Y ahí viene el Sundance La danza del sol ¿Se acuerda? Es completamente Peyorativo Exactamente Bueno Vamos a ver Esta danza Esta enfermedad De la danza Taquiuncuyo Enfermedad del baile También escrito Como Taquiongoy Taquiungoy Y otras formas más Es en quechua Fue un movimiento Indígena De compleja configuración Surgido En los Andes peruanos Durante el siglo XVI Fíjense las fechas 1564 1572 O sea Intlato Se movió Estaba en todas partes Como la cruz Hacia abajo Este Y llegó tan lejos Es intrato Entonces Pocara no es España Todo el mismo país La resistencia Fue generalizada Exacto Fue descubierto Por el visitador Cristóbal de Alborús El que vimos En el cuadrito El cual vio En el frenético baile Una idolatría En contra del cristianismo Evidentemente Fue prohibido Y perseguido Ferozmente Por la curia inquisitorial Esta danza Estaba sustentada En la recuperación De miles de huacas Fíjense que La huaca Es Genoteotihuacán Es una huaca Chichén Es una huaca Un lugar sagrado Que Cuatricuena Es una huaca O un diente O una reliquia O un hueso Eso es Fíjense Este movimiento Se dedicó A recuperar Todos esos sitios Danzaban Allá adentro Recuperaban Los monumentos Las estatuas Fíjense bien Designaba Todas las sacralidades Fundamentales Incaicas Santuarios Ídolos Templos Tumbas Muñas Lugares sagrados Animales Inclusive Aquellos astros De lo que los clanes Llamados Ayus O creían descender Ayus O los Calpuli Exacto Ayus Calpuli O sea Si fijan bien Aquí Se llamaba Toltecayot Allá se llamaba Los Amautas El movimiento De los amautas Los mismos Los mismos principios La misma filosofía Bueno Podíamos recorrer Muy fuertemente Anahuas Casi hasta la mitad De Sudamérica O recorrer Tahuantinsuyo Hasta la puerta Del río Bravo No hay ningún problema Con eso Este concepto Se origina En la cultura De Tahuantinsuyo Que la cultura Impuso a todos Sus dominios En Sudamérica Los incas Creían que El inca Tupayupanqui Uno de los tantos Incas Que tuvieron Podía hablar Con los huacas Y por medio De estas Conocía los hechos Pasados Y futuros Incluso predijo La llegada A los españoles En Sudamérica ¿Alguna pregunta Sobre esto? Esto es como cíclico ¿No? Como calendario Conocían el calendario Sabían que En una época Donde Lo más probable Es que pasara eso ¿No? Oficialmente Los incas Ya gente En Sudam No tuvo calendario Ni siquiera escritura Oficialmente Pero Por supuesto Que tuvo escritura Los quipos Por ejemplo Son matemáticos Una serie de nudos En cuerdas Que hay Mantas gigantescas Que parece Inclusive Digesimales ¿No? Decimales Algo impresionante ¿No tuvieron calendario? ¿En este género de danzas Existen? Ah, por cierto Qué buena la pregunta Existe todavía El Taki Uncoy Ah, no me digas Y se reúnen por miles En Sahuamán En Tiahuanaco Ah, esas son las líneas Y en la ¿Cómo se llama? Sí, vi la foto A ver cómo se llama Aquel sitio Súper sagrado De los De los incas Machu Picchu Machu Picchu Ahí no lo dejan bailar Ahí No, hay otro Hay otro Perú Y Chile A ver Hay otro Hay otro Amosísimo Y ahí ¿Saben qué significa Cusco? Cusco En quechua Ellos danzan El Chitli Obligo Ellos danzan El 21 de Julio ¿No? Sí Para Los otros Los americanos Es Invierno Sortizo de vierno Cuando el sol crece En julio Entramos en invierno En nuestro Aquí a los seis meses El sol invicto Es el 21 de El sol invicto En lo que para nosotros No era lo que era Exactamente Y esas formas de danza Que actualmente Estuvias se practican Si son las que Se lanzaban entonces O han sufrido cambios Sí porque Por la naturaleza Allá Es muy salvaje De lo que es Perú por ejemplo Tiene unas cañadas Unos ríos Unos lugares Inaccesibles No pudieron ser Exterminados Los bailarines Y se mantienen tal cual Tal cual así Algo maravilloso ¿La gente no lo más De niña o de niña o de no? Dejan entrar a la cuestión No lo sé De su modo que sí Pero por supuesto De haber un núcleo Tipo cruzón Muy sagrado Muy exclusivo Muy nahuárico De cual no entra cualquiera Solamente otro nahuárico Ahorita mismo Si tú quieres Incluso Insiste Llegas Claro No te van a dejar ir El estado mayor Porque estaría Van a sospechar Que van a enviar Por el estado Por el gobierno Pero si tú insistes Llega No están tan cerrados Así como Como en la colonia Como en la colonia Si estaba Completando Como si te dan Una recepción Como turista Más o menos Si He ido por allá Y más o menos Tranquilo Si tú no te metes Aquí está un inca Con la guacamera Esto representa Estátuas Monumentos Hasta con su carretera Y su cerro Este Divinidades Todo se le explica a Huaca Y él está defendiendo La posición de ellos Contra los españoles No pudieron acabar Quemaron Y destruyeron Miles de hilos Pero No, no, no Ocho mil Ocho mil Ocho mil Son las que ellos Ocho mil Es un psiquipine ¿Se acuerdan? La huaca Notamos un número Matemático Calendárico También entre ellos O sea Esa corriente Tolteca O Amauta Es en toda América Y yo digo Muy adentro Inclusive más allá En el río Obramo Muy, muy adentro Hasta allá Hay un Este Bueno Esto viene a la población ¿No? Hay un Quetzalcóatl Que apareció allá Con los Navajos Que ¿Se acuerdan? El de la canoa Que venía a Contra corrientes Sin remar Que venía Cada cierto tiempo Venía un hombre Muy del sur Muy del sur Muy del sur México Que venía una canoa Y subía al contracorriente Y predicaba entre ellos De cabello muy largo Muy largo Como los Los quetzalcóneanos La canoa Es el problema Y el agua Y va a contracorriente Obviamente Y va a contracorriente Porque el Nahual Es su versión Espiritual Su versión Pero esto Eso debería tomarse Como una metáfora De pronto O sin Peralucinar Igual que la canoa De Seacatopil Si tú crees que de veras Echó la manda Y se fue Igual que la canoa De Ra En el Egipcio De los muertos La máxima aspiración De un fallecido Es irse en la canoa Con los Igual que la canoa De Jesús Igual que la canoa De Jesús Aquí lo tuvimos Todo eso Todo ¿Sabe cómo se dice Carpintero en arameo? ¿Cómo se dice Carpintero en arameo? ¿No se sabe? ¿No? Naga ¿Naga? No, no ¿Qué le suena? ¿Serpiente? Naga Nahual Eso sería Otra conferencia Gracias por todo Gracias ¿Hay alguna persona? Bueno, Pablo Continuar La sección de preguntas Y comentarios Venga Julio ¿Hay alguna persona? Continúa Por favor Así por la buena No Si usted quiere Hacer una pregunta Antonio No Cierra aquí No hay una gran Ni nada Como un término Valencia Va a demostrar El pensamiento No 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 Pero esta Está muy buena ¿Sí? Sí Oltra estaba En la parte Andina Como es Como la evidencia Demuestra La coherencia Teosófica De aquí La parte De aquello Es más aquí Sí La cuna Está en los andes Abúndanos Eso Toño Eso es Búndrin Para todos Toño Viaja muchísimo En esa zona Ha traído miles De fotos Ha estado En donde están Las tumbas De los lugares Y ha encontrado No hay que decirlo Toño Que es muy probable Que haya subido El conocimiento Del sur Para acá Por ejemplo Puede decir Ah no No puede ser Sí Puede ser Por ejemplo Caral Es una construcción Pilapidal Tiene como Más de 6.000 años Está al norte De Caral 6.000 años Inclusive Antes de las penales De Egipto Y está en Tahuantinsuyo Entonces Es probable Que haya subido El conocimiento Y serían ellos Quizás Los pre-olmeca También es Es como Arte falso Maya Ese es Que estás diciendo Arte falso Tengo el arco falso Maya Hay miles de coincidencias Toño ha visto Ha traído fotos De vasijas Y de deidades Y de guerreros Parece que estás Viendo cosas Teotihuacanas Cuando las ves Crees que estás En Teotihuacanas Son miles de años Y en Caral Todavía no hay arco falso Eso ya se desarrolló Digamos que Hacia el mil antes de Cristo Pero Lo que es Caral Este Cajamarca Cajamarca es del 3500 antes de Cristo Estamos hablando De milenios Antes de los olmecas Ciudad hermosa Preciosa Ahí nació El 25 de diciembre 1925 Carlos Castaneda El inicio De la cuenta De la camalla Es histórico Sí El inicio De la cuenta De la camalla En el siglo En el milenio 4 antes de Cristo Sí Les quiero comentar algo Hace un tiempo Fran y yo Estuvimos en la ventilla Una parte no abierta Al público De Teotihuacán Y en el piso Están Los 20 signos Del calendario Pero que creen Hay 3 o 4 De los que conocemos Todos los demás Coinciden en su diseño El ave esa Con La figura de Nazca En Teotihuacán En el piso Un lugar que probablemente El sacerdote iba signo por signo Haciendo ciertas cosas Porque está Enclasmado en el piso Es como un ajedrez Junto a aquel hombre Que te acuerdas Hay un bajo relieve Junto a ese Esos 20 signos Hay un bajo relieve Que es un hombre Medio transformado En un puma En un jaguar Y todas las plumas Que hay alrededor Que sirven de adorno Son 13 o 20 Que se molestó El arqueólogo Se dijo Yo no quiero saber Nada de calendario Ni de Nahuales Ni me hablen de Castaneda Y le digo Mire, volteé ¿Y quién ha puesto Que ahí son 13 plumas? No, no quiero voltear ¿Te acuerdas? Digo, volteé Y vean las cuentas Y la contó 13 Y aquí ya son 20 20 Creo que la arqueología Los académicos Tienen que atender calendario Me parece Pero ya está abierto Al público Ya está abierto Ya tú has podido Ir a ver los 20 signos Vayan a ver los 20 signos Hay un temazcal A un lado, por cierto Oye, la verdad Que me he quedado Con cara de más De más información Sobre esto Está muy impresionante Es que esto es para Muchas cosas No sé Vas a ir O de acuerdo a Oye, nos podrías contar De cómo era El procedimiento Para propiciar Que la gente Se aventara En los combates Yo recuerdo Mucho un fragmento En el que Dijo que uno solo Se iba a aventar A 400 españoles Y la titan Son las recusadas Para rir Bueno, en la guerra De Tenochtitán Estaba un tal Temilóxin Temilóxin Los españoles Tenían mucho miedo Porque veía La bola de españoles Que lo aventaba Sobre ellos Los golpeaba Mataba uno o dos Y no lo podían Evolupiar nunca Pero eso es un arte militar Probablemente Entraban en Percepción Acrescentada Y cuando estás En Percepción Acrescentada Pasa cualquier cosa Inclusive cosas Muy sorprendentes Hay un personaje Que hubo una vez En la clase De mesa Que decían Que era una Guaya Se lo habían regresado A España Y que desapareció Pero en el viaje Ah, un día Les hablo de él Se llama Martín Ocelot Martín Ocelot Martín Ocelot Bueno, le hables ¿Quieres hablar de Martín Ocelot? Sí, sí, sí Ah, qué sujeto Este hombre Fue un extraordinario Fue de serie Yo le tengo mucha admiración ¿De cuándo? Dice Frank ¿De cuándo es? Les voy a contar una anécdota Él un día Se enfrentó A Montecuzoma Se acusó Sí Montecuzoma Dice A ver, tráiganme Ese ocelo Que dice que es un gran Transmutador Y mago Y fue Con Montezuma Que no se podía mirar A los ojos No lo podían ver Solo Montezuma Lo podía ver Y dijo A ver, muéstrame algo De tu conocimiento Aquel hombre Que era un agual Delante de Montezuma Y de su corte O como llaman el corte Su gabinete Este Hizo que lo Lo cortaban en pedacitos Los metían en una bolsa Y luego salió en otra bolsa Se paró y se desapareció Ah, pero es un magia barata, hombre Sí Pero, ¿cómo lo dejó? Imagínate Que los dejó tan sorprendidos Que ya no le hicieron nada Martín Ocelot siguió Así que Sobrevivió La guerra de conquista Sobrevivió Inclusive se instaló En Tenochtitlan Y comenzó Y continuó La antigua tradición Religiosa Tenía una cueva Muy especial Probablemente por ahí Por Peñón de los Maños Por ahí Que este Por el lado ¿Dónde está? ¿Cuál es la Recuerdan la Delegación que tiene muchos Fisuras y todo eso? Álvaro Obregón Iztapalapa Iztapalapa Por esa zona Hay muchas cuevas Ahí llevaba A los jóvenes A instruirlos Los antiguos Dioses Y los Los sacerdotes Fue tal su fama Que inclusive Tenía casa propia Para ser un indio En la colonia Porque la inquisición Le cayó La forma de actuar De la inquisición Era muy Muy común Ahora Alguien tendría que acusar Como dicen ahora Alguien te ponía el dedo Y pum Van sobre él Este Él había pronosticado Granizos Lluvias Inundaciones Este Muchas cosas Era un hombre Preparado En este Asunto de la energía ¿No? Y lo detuvieron Lo detuvieron Lo llevaron a A los sistemas Modernos De la inquisición En sus mazmorras O sea Lo torturaron Este No sé que quería que confesar Al final confesó Que él era sirviente del diablo Claro Pero no lo mataron Era digno de ser ejecutado La mitad O la cuarta parte De lo que había hecho Porque había resucitado Un par de jóvenes Fallecidos Curaban a lepra Mirando Y cosas así Este Al final Este Igual que con Paco Tenamacla Pero mucho tiempo antes Como unos 30 años antes Lo engrillan Y lo mandan A España Lo mandan A galeras Así le llamaban Significa que no solo Ibas engrillado Sino que tenías que ir remando A pan y agua Eso fue a dar cuenta A principios de junio Como al 10 de junio 10 días después Andaba en el Zócalo Caminando Y burlándose De los De los curas Y no lo podían agarrar Y desapareció Hasta ahora Probablemente Su estirpe Su linaje Continúe Martino Ah fue bautizado Cuando fue Se bautizó Pero después Se desacramentó Ahora Él se unió Con otros dos Este Tenoch Juan Tenoch Y Ahí está Me acuerdo Del tercero Y los tres Se hicieron hermanos De fuego Y comenzaron A fabricar En las cuevas Un arsenal De flechas Arcos y flechas Era lo único Lo que podían tener A llegarse Este Fueron descubiertos Aquellos dos Fueron Los dos Que les comento Ahí está Me acuerdo El nombre De ellos Tenoch Ese fue el nombre El otro Que era Su hermano Querido Del alma Así era Hermano de sangre De fuego Hermano del espíritu Ya vieron Que formaron Un Ahora sé que Eran tres Hermano de fuego Le llamaban Bautizo Nahual Exactamente Bautizo Nahual En el cual Primero te echaban Nahuatl Para desbautizarte Y después Te echaban fuego Para entrar Al Y por Y en El Nahual Este Se me fue el nombre Ahora Pero eso es metafórico El fuego No El rito El rito Existía Y existe Todavía ¿Te echó fuego? Claro ¿Y no te quemas? Hay linaje Hay linaje Enahuálicos Completamente Naturales Por todo México Inclusive En la Ciudad de México No Eso no se ha terminado O sea La guerra espiritual No ha terminado Y la iglesia Perdió Perdió Porque aquí Ni en superior No han podido Erradicarlo Es que Contacto con el espíritu No se van a poder Erradicar Siempre que sos Una persona Que tenga contacto Directo Va a ver Cuando tú Sin ningún intermediario Te comunicas Ya no hay Nada En el punto Que te pueda quitar De ahí Aún matándote Por supuesto Otra pregunta Entonces Los asesinaron Cuando los capturaron A Oselo No A Oselo No pudieron Lo mandaban para allá Y luego apareció Y luego desapareció También este Un Shogun Japonés Un Shogun Era un ¿Se acuerda? Que era un feudo Japonés Muy famoso Mandó Seis Samuráis En 1732 Seis Samuráis A México Para Cosas diplomáticas Y llegaron ahí Con sus espadas Y toda la cosa Y todo su Bagaje cultural Con su ¿Cómo se llama El camino De los samuráis? El camino Del budo Y uno de ellos Se metió Con creo que De los trahuicas De ahí de Morelos Y se quedó Se quedó Todo Y se quedó A vivir Con los mexicanos Eso me recuerda A aquel Gonzalo Guerrero ¿No? Pero sabes que Desde el principio Son los conquistadores Conquistados Hubo mucho Julio Lo que pasa Es que esa historia No se escribe Pero yo calculo Que un cuarto Un tercio De los Incluso los españoles Y de otros europeos Se dejaron Arrestar Porque si ves A varios cronistas Cuando los lees En español Como estaba comentando En español Son católicos Pero cuando se escriben En agua Resulta que no son Tan católicos Y dicen otras cosas Guerra de casa Guerra de María Candelaria Bueno Las que les comenté Había muchos españoles Ahí se venían Igual que la que hizo El último El inca Vilcabamba Vilcabamba Su secretario Era un español Y había Y también hubo Varios alzamientos En Sudamérica Donde participaron Los españoles Que querían volver A los reinos Nativos Porque era más justo Que el reino de España Así de siempre Quería un sistema De justicia Y además Por una cuestión Oye Que deshonor Haber robado Y haber matado Y mínimo Vamos a ayudarlos Otra vez El Chilán Balán De Chumayel Eminentemente maya Y un libro sacerdotal Que les recomiendo Que lo lean Pero es muy complicado De leer Nos nombra Antonio Martínez Saúl Tan fuerte Fue ese español Que peleó Junto con los mayas Que hasta los llevaron Hasta la Habana La historia Es más complicada Muy complicada Yo nomás quiero dejarlo ahí Él podía hablarnos Un día De Antonio Martínez Saúl Que durante Hasta el 2000 ¿Cuándo empezaste a investigar eso? ¿2010? Hasta el 2010 En toda la historia De México Uno sabía Qué significaba Antonio Martínez Saúl Hasta que el señor Ya lo encontró Lo encontró Simplemente traduciendo Los libros Sinás mayas Del maya al español Ahí viene todo Quién fue Antonio Martínez Y Saúl Un guerrero español Que peleó junto con los mayas Contra el imperio español Y contra todo Un emblema Más que una persona Exacto Después vamos a hablar De ese día Mira a ver si Eso da un pie para una buena Antonio Martínez Este ¿Qué más? Yo quería decirte Shogun Tlawika Lo tenemos aquí presente Está ahí Ante la cámara Es Arturín Ah Shogun Tlawika Aquí la compañerita Viene del imperio El sol naciente Seis samuráis Seis samuráis Te hago así Cuatro Seis samuráis ¿Mis qué? 1730 Porque en esa época Con el Vaticano Con el Papa Fue 1631 1631 No 1700 1600 Ah puede ser el grupo Era el más ador El más ador Y regresó más o menos En 1607 años después Pero sabes que Mira Por la zona de Huatulco Cuando llegaron los españoles Ya encontraron Lo que parecen haber sido Japoneses Cuando llegaron los españoles Es decir Ya estaban en la zona de Huatulco Y parece que había Un tipo de comercio Porque había productos Asiáticos Entre los reinos Los feudos de aquella zona Que por ejemplo La seda La seda no se fabricaba aquí Si tú ves un pedazo de seda La trasera Y varias cosas Y además Porque al llegar a la costa Los españoles vieron Que los juzgos Estaban yendo Los barcos Por ahí hay Este Estaban yendo Y ya dejaron de meter Llegaron también Por Polinesios A lo que fue A Argentina Chile Si Pero en el caso ya De estos barcos Estamos hablando De barcos grandes Con embajadas Y con gente perfectamente Que sabían a lo que iban No eran Comerciantes O diplomáticos Porque también Se hizo una investigación Y hay unas Que si no navegas O sea La corriente Eso es para Para Barça Pero un barco Japoneso Chino Oirú Venía ahí Cuando me daba la gana Dos combatientes japoneses Fueron dorados de Villa ¿Dorados de Villa? Esos ni los mexicanos No saben Dos japoneses Tuvo Villa Esos dorados Desaparecieron En la batalla Por ahí Ah, eran Este ¿Eran japoneses? Dos de dorados Pero dorados Que era la élite de Villa Ah, te lo protegía Por ahí tengo los nombres De ellos y todo Eso ni los mexicanos sabían eso ¿Eh? ¿Eh? ¿Tiene los nombres De los samuráis? Lo voy a conseguir Pero te lo traigo Se llama Tanaka Que estuvo En Guadalajara Por allí Con los Con los billetas Ha de ser uno de ellos ¿Puede que se convirtió a su familia? Ellos se decían samuráis Sí, eran muy bravos Eran guerreros Y Villa se los trajo con él Fíjate Eso es muy poco conocido Por ahí me lo he conocido Bueno, antes que Japón se cerrara Sí hubo bastante Este cambio por el pacífico Este cambio por mal Sí Pero Japón se cerró muy pronto También porque Japón Se quería evitar una guerra Con España Y con Portugal Era una guerra mundial Entonces no sabes qué No me pases por el pacífico Yo te respeto Tu fuego En América Y respetame Entonces mi zona Es impresionante La cantidad de Vamos a llamarle así Extranjeros Que han llegado a México Y han tenido cosas América en general Es una tierra de paso José María Morelos y Pabón Como todo hombre subversivo Se acostaba en la noche En esta tienda Y amanecía en otra Le mandaron Un asesino argentino España Contrató al gaucho Y Morelos supo Eso tampoco lo saben los mexicanos Y Morelos le dijo Tráigamelo Quiero cenar con él Me invitó a cenar Y el tipo armado Y cenó con él Y habló con él Todo Y el tipo se fue No le hizo nada Lo impresionó El gaucho Está buena esa Esas cosas me las busqué Las encuentro Cuando se los archivo Oye aproveche Si tiene alguna cuestión Ahora Porque para eso Es el encuentro A mí me parece Formidable toda esta historia Pero sobre todo Por lo siguiente Me gustaría Toda esta historia Compararla con otra Y fue como A partir de 1529 Subió la conchería Y como la conchería Fue La tropa de choque De la iglesia católica Hablemos Sí, claro Hay que hablar Católicos La conchería Mató a mucha gente De las comunidades Porque no se quisieron Hacer cristianos Era la fuerza Lo vi ahí Los códices Con espadas cristianas En las manos Así que hubo dos tradiciones En México Una subterránea Todavía en 1895 Daniel Grito Reveló algunos datos Y dice Todavía hoy 50 mil personas Están inscritas A esa tradición Subterránea Y tiene 24 sedes En todo México Y están completamente Organizados Se llaman Los Nahuales En ese momento En 1895 Los cocheros Eran católicos Y todavía Había la iglesia católica Sigue pensando Estos son católicos Y iban comunidad Por comunidad Acabando Perseguían Los Nahuales Por supuesto Ahora Hubo otro movimiento Solamente Integrado Por gente De la realeza Mexica Cascana Toda la realeza De México De Anáhuac La juntaron La adoctrinaron Como católicos Los bautizaron Y fundaron Los Caballeros Del Tecle Los Caballeros Del Tecle Fue una orden Indígena Mexica Zapoteca Amistica Etcétera Pero Élite Que se dedicó A perseguir A sus hermanos Especialmente A los de la antigua religión Los Caballeros Del Tecle Directamente El arzobispo Creo que fue Su Márraga Que los bautizó Lo que quiero Para decir Es que hay dos Historia de México No hay que quedarse No me acuerdo Porque se era Tecle ¿Por qué se llama Tecle? No es Navoté Después lo consigo Si acaso es Tecle En Navoté Con Tecle Mientras sus hijas Eran llevadas A una escuela A una escuela muy especial Para volverlas Españolas Y ustedes pueden ver Esa escuela Frente a la Alameda Está la sede De Hacienda Y van a ver Que hay una iglesia De la pura fachada De la iglesia Atrás está todo Moderno Esa fachada Lea Aquí se adoctrinaban Las hijas De los caciques Lea Ahí En ese lugar Exacto ¿Dónde están las iglesias Encontradas? Frente a la Alameda Ahí es la pura fachada De la iglesia Tiene otro lado Donde Don Juan y Carlos Se reunían mucho Y enfrente está la iglesia Que le gustaba mucho A Don Juan Y la banca De Don Juan Está bueno por ahí Había que hacer Un tour castalético La gente de clínica ¿Qué lo hacen? Vienen ahí ¿Ellos lo hacen? Pues ya la banca De Don Juan Ya no está Ya está la banca No, cuando Ebrard Cambió todo Yo tengo foto de ella Todavía Por suerte Ahí me llegaron La banquita ¿Va Blanquita? Una propuesta Que yo les hago Es investigar un poco más En San Radecido Subterráneo ¿Dónde exige? Existe Está viva Solo que le dan miedo Salir a la luz Porque hay demasiado ¿Cómo te diré? Se ha banalizado mucho La raíz Se ha banalizado La raíz se ha reducido A una parodia A una par tomeo ¿Ves? Venga a una persona Con pluma De kilómetros de largo Y no le preguntan Una palabra en agua Porque no saben Ni qué significa La toa Entonces Estos señores Por ejemplo Los que encontramos allá Ellos no quieren salir De la selva Porque dicen No quiero que me confundan Como esa cosa Pero hay una tradición real Y hay que buscarla Sí ¿Por ejemplo No te has encontrado nada En la zona de Conacapa En relación a esto Porque bueno También se comenta En la zona En la Maya La guerra de casas Pero en la zona De Michoacán Que bueno Ahorita también Está muy complicada La situación Que también tiene relación Como ahora Los municipios autónomos Que las comunidades Parece que también Tienen un antecedente Una vez fui iniciado En una ceremonia Ahí en Cherán Cherán Ahorita es libre Completamente De ahí no le va a dar El nombre De que me inició Porque ahora Es un líder De la fuerza ¿Cómo se llama? Los autónomos Los líderes de ellos Cherán significa Lugar de brujos Y es un sitio mágico Y ahí tuve Sí Las raíces de Intlato Y Nahualicas Ahí están muy fuertes Es otro México Y hasta A veces asoma La nariz por ahí Y está localizado Sí Cherán ahorita Es independiente Es otra nación ahí Ya no está el ejército Ni el Estado Ni nadie Estaban hartos Sí, claro Estaban muchachos El cura de ahí Parece que sí Se plegó con ellos Pero pasa que Estaban hartos De los talamontes Y los narcos Y están muy fuertes Fue de los primeros Que se liberó Cherán Y tú encontraste Allí un linaje ¿No? Sí Hicimos una ceremonia Muy interesante De hecho Tengo que ir otra vez Pero quién sabe cuánto Es decir Si buscamos aparece Por otro lado Hay otra cosa A tener en cuenta Ya se acabó la época De la guerra De la guerra De los autónomos Porque esa guerra Demontraba que no funciona Se necesita usar la cabeza Y la verdad La guerra de hoy Es la guerra del conocimiento Se empieza por ahí Lo demás Quién sabe Pero se empieza por ahí Porque si no sabes Ni para qué Te está reuniendo Entonces De qué hablar Una de las cosas También de la historia De México Todos estos alzamientos Hubo casi 300 alzamientos Ah Al final se corté la frase Yo conté 298 Hasta 1800 Y cacho Me imagínate El último Grande así Fue de 1942 Por los yaquis Y demás Fue muy grande Contó muchas vidas También De eso casi iniciaron Yo creo que en las escuelas No se venían De hecho Hay una reminiscencia Con el de 1994 1 de enero Ojo 5 Hay una reminiscencia Ahí Atrás de Después se llama Azú O se llamaba Azú Ahora se llama Galeano Se llama Marcos Se cambia el nombre Es Galeano Él siempre dijo Que atrás Sobre él Estaban los Los hombres de conocimiento Los Cusó No mencionó Cusó Pero lo está diciendo Y él ganó La guerra mediática Y movió Conciencias nativas De todo el mundo Hasta los africanos Empezaron a reivindicar Sus derechos Y mencionaban Y decía Todos somos Marcos Sorprendente En África En China ¿Y en donde? Sorprendente ¿No? En Cuba ¿Cuál es el que quería Venir a apoyar La guerra Nos cruzó E intlato Llegó a todo el mundo En 1994 Hasta ahora Sorprendente En Cuba Me acuerdo que saltamos De gozo ese día En el 94 De gozo Saltó la población Entera Dijo Por fin ya se armó En México Pero el gobierno Como estaba a favor Del gobierno de acá Enseguida Satanizó a ese grupo Dijo No, esa gente Ni los miles Esos son alzados A mí lo que luego Curioso Es un año De esos Del 97 Fui allá A Montevideo Y fuimos a ver Un juego de fútbol Y mi hijo Llevaba la playera De México Y toda la tribuna Lo vieron Y empezaron Todos somos Marcos Todos somos Marcos Era como 10 mil Y mi hijo estaba así Y le dispararon Fue a comprar Su jato de autos Y no le cobraban nada Entonces ya Todos somos México Todos somos Marcos Una tribuna Eso te dice Más de cuatro cosas Más de cuatro cosas Sí Oye Te agradezco mucho No, es todo ¿Alguna otra pregunta? Algo Con estos jóvenes Recuerden La semana que viene Seguimos con la serie De calendaria Y vamos a estudiar Bueno, ahí ya dejé La ponencia Y en fin Cualquier duda Comentario que tenga Repítanos Tu dirección Por si acaso Tu dirección De Facebook Julio Juan Diana da Silva Julio Juan Diana da Silva Con cualquier pregunta Para terminar Estamos ahorita Inmersos en Intlato Estamos peleando Cultural y espiritualmente Y reivindicando Los principios fundamentales De los Buzot De Paco De María Candelaria De todos esos grandes De los De Tahuantinsuyos En una forma cultural Y de cambio De mentalidad Nos estamos revelando Contra el orden Establecido Que nos han impuesto Desde que tenemos Su uso de razón Eso se llama El camino del guerrero Eso es todo Muy bien Gracias Gracias